Aquí en la Antigua Escuela Central se organizó la exposición Don Daniel Alaire, que trata sobre la vida y obra de este personaje multifacético que fue Daniel Pinos Guaricela. Sí, justo a finales de julio se inauguró esta exposición que está abierta al público y va a estar tres meses, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde aquí en la Antigua Escuela Central. Llegó esta idea maravillosa de aquí del museo, que dice hagamos una exposición. Bueno, primero conozcamos los objetos que tiene Don Daniel y ellos pues se emocionaron mucho y dijeron sí, hagamos la exposición y de ahí empezamos, empezó más o menos esto, un poquito más de un mes. Él con tantas cosas que dejó aquí en Cuenca, en Girón y en Saruma, merece ser reconocido. Y bueno, ahora que mi papi se fue hace dos años, cinco meses, qué mejor forma de recordarlo que viendo sus objetos, fotografías y textos y además recordando que él el 27 de julio cumplió 100 años. Aquí pueden encontrar objetos de él, personales, otros tesoros de la radio, manuscritos, instrumentos musicales, muchas cosas que tuvieron, que él tuvo en su vida. En la casa quedaron muchos objetos más, unos por problemas de antigüedad, no se les pudo trasladar, otros por espacio aquí, entonces, pero bueno, esa idea vino muy bien del Departamento de Cultura y claro, con mi hija que me pone al 100, todo esto emocionada por, celebran los 100 años del papá aunque nos haya gustado que él esté aquí viendo, ¿no? Eso en realidad son años de recopilación porque mi papi ya tenía guardado algunos textos, por ejemplo, tenía guardado los reconocimientos y todo eso él me delegó en vida. Y uno de mis objetivos es justamente darle ese valor histórico que merecen, porque de qué me sirve que se haya guardado tantas cosas, tantas reliquias y que la gente no conozca, no pueda ver, es mejor que esté aquí en un lugar abierto al público. El Girón ahí le ha inspirado mucho, tanto es así que se inspiró y escribió el himno, la letra y la música, también escribió el tema La Gironejita, Al Pie de un Lumo y también en Girón se inspiró El Pasillo Dos Lágrimas, ¿sí? Con su enamorada ahí en la escuela 27 de febrero y precisamente él se inspiró e inscribió sobre el 27 de febrero y ojalá algún rato se pueda volver a reeditar esos poemas. Nosotros teníamos en la selección de más de casi 400 objetos, pero por el espacio y por el tema museográfico no se pudieron exponer. Sí le invitamos a la ciudadanía en general que vengan y conozcan un poquito más sobre Daniel. Si alguna vez escucharon el nombre Daniel Pinos, vengan y conozcan un poquito más.